Habrá que guardar los paraguas y sacar la ropa veraniega en los próximos días porque las últimas precipitaciones dejan paso a temperaturas que rozarán los 40 grados en Aragón. Un cambio que permite dejar la chaqueta por las gafas de sol en este inicio de verano, aunque quedará algún chubasco residual. Amadeo Uriel explica este cambio. Quedará alguna precipitación residual hoy y mañana en la zona del Pirineo, pero ya los primeros 10 días de entrada del verano vamos a tener buen tiempo, igual alguna nubosidad de desarrollo en zonas de montaña, pero en principio el verano va a entrar con ausencia de precipitaciones y eso sí con temperaturas altas. Y es que el calor ha brillado por su ausencia en los últimos días, pero llega con intención de quedarse durante todo el verano. Aunque en este fin de semana las noches nos darán un respiro para dormir sin agobios, a partir del martes habrá que refrescarse para combatir las altas temperaturas. Hasta aproximadamente el lunes vamos a tener temperaturas veraniegas, pero sin pasarse, y sobre todo con noches relativamente fresquitas que nos dejen descansar. Y eso sí, todo parece indicar que a partir del martes, la semana que viene, pues tendremos temperaturas bastante altas, máximas que podrán rondar los 38 o 39 grados. Con estas predicciones, coger el coche y poner rumbo a la playa es una de las opciones más convincentes. Toalle, sombrilla o aire acondicionado para los menos afortunados si se desea pasar mejor este inicio de verano caluroso.